Buenos días, estoy aquí ya en el ordenador, bueno ya son las 11 y media, es martes, acabo de editar el vídeo, se está exportando para subirlo a YouTube, ahora mismo estoy empezando a responder algunos mails, he subido foto a Instagram, bueno ya lo tengo todo más o menos organizado, pero esta mañana quiero hacer algunas fotos, quiero preparar un vídeo de looks para Instagram también, o sea quiero hacer mucho contenido y muchas cosas también para entreteneros en los diferentes canales sociales de alguna manera para generar contenido para mí, para generar contenido para otras marcas con las que trabajo y por otra parte hoy me toca a mí hacer la comida, Javi llegará sobre las 2, 2 y algo, entonces no puedo entrenar por la mañana y la única manera que tengo un poco de aprovechar el tiempo es pues haciendo lo que iba a hacer por la tarde, haciéndolo ahora y luego por la tarde a ver si Javi entrena y entreno con él, me uno a su entrenamiento y ya está. Y ese sería el resumen del día de hoy, así que bienvenidos un día más al canal. Bueno ya he bajado a los perrillos, voy a maquillarme y así ya me lo quito de encima y ¿qué más voy a hacer? Joder, no lo tenía claro y ahora se me ha olvidado. Voy a maquillarme primero y luego voy a recoger un poco así en general la casa, que yo no sé qué hacemos, que solo somos dos personas y dos perros y tenemos la casa manga por hombro todos los días, una revolución que no entiendo. Por cierto, un tema importante, ayer a la noche, que Javi se quedó dormido súper pronto, empecé a ver la casa de papel. El primer episodio ni fun y fa, como que no me engancho demasiado, pero bueno dije va, la gente me ha dicho que por favor que lo vea, que me va a gustar, voy a darle una oportunidad. Me vi el segundo episodio y ya me engancho definitivamente, así que teníais razón y está muy guay, la verdad es que me está gustando muchísimo. Nunca pensé que una trama como la que es pudiese dar tanto de sí para tantos capítulos, porque por ejemplo a mí que me encanta toda la saga de Usans Eleven y ta 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 ta, es una película, se termina la película y ya está. Pero esto veo que continúa, 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 continúa y como que no tiene fin. Pero bueno, muy interesante, así que muchas gracias por la recomendación y ahora sí voy a maquillarme. Os cuento, ayer tuvimos un pequeño dramita familiar, porque justo cuando Javi se metió en la cama, se dio cuenta de que la cama estaba meada, literalmente, o sea, el afundo, el edredón, el colchón y también la sábana. Todo, o sea, terrible. Bala en algún momento debió venir aquí y dijo, pues mira, aquí me viene bien y eso hizo. Entonces hubo que cambiarlo absolutamente todo y no tenemos otro edredón del mismo tamaño de la cama. Entonces es el edredón de la habitación de invitados que es mucho más pequeño. Y el otro, obviamente, lo pusimos para lavar, pero no ha secado porque tampoco tenemos secadora. Entonces ahora estamos con un mini edredón en una cama de 1,50m. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, se disimula un poco, pero bueno, el edredón, para que veáis, llega hasta aquí exactamente y todo esto es la funda del edredón que sobra, obviamente. Voy a recoger un poquito la cocina porque ahora, nada, en cosa de 20 minutos me voy a poner a hacer la comida, que voy a hacer unos espaguetis. Lo que pasa que el otro día me preguntasteis un montón por el tema de los quemadores de aromas, bueno, del quemador de aromas que puse aquí en la cocina, os voy a enseñar. Esto es un quemador de aromas, yo lo compré en Pontejabón, que es una tiendecita de jabones y aromas que hay aquí en Pontevedra. Pero si no sois de Pontevedra, el quemador es de la marca Yankee Candle, yo supongo que por internet lo podréis encontrar. Lo que ponemos aquí es una tartita, que aquí ya está derretida, pero bueno, originariamente sería esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y hay de un montón, un montón de aromas. Y luego lo que se pone aquí para quemar es un tea light, que normalmente dura tres cuartos de hora, una horita. Y en cuanto se apaga, pues esto ya se vuelve sólido y deja de oler. La verdad es que es muy práctico y nos viene muy bien para reducir los aromas de la comida aquí en la cocina. La cocina del día se repite, he hecho la comida, hemos comido, he limpiado la cocina, me voy a hacer un cafecito y a tomármelo tranquilamente en el sillón con Javi. Y luego por la tarde ya veremos si voy a dar fotos o igual no, porque está en día un poco gris. A lo mejor organizo lo que os decía de la cocina, limpio horno y todo eso. Depende cómo lo vea, porque quería también grabar un vídeo para Instagram TV que os llevo diciendo un par de días, pero de repente el cielo está como súper nublado y ahí, en esa habitación, es necesario que haga un poquito de sol para que la iluminación sea buena. Si no, que eso va a quedar como un chorro. Y para hacer las cosas así, pues mejor no hacerlas. Así que lo vamos viendo sobre la marcha, pero de momento voy a editar unas fotillos tranquilamente con mi café en el sillón. Por cierto, hemos puesto a funcionar el robot de Icos y vamos, esto es una auténtica maravilla. Es despreocupación total. Ya la he vaciado una vez, porque claro, con los pelos de los perros es un poco rollo, pero mira, sube por la alfombra y todo. Vamos, estoy encantada. Eso sí, tengo que subir todas las cortinas, porque sí que como son tul de tan finito, se me queda ahí enganchada, pero bueno, no pasa nada, la subo así y listo. Os prometo que hace cosa de 15 minutos estaba diluviando, pero diluviando, diluviando, o sea, con truenos y todo. Y de repente, ahora ha vuelto a salir el sol. Entonces, lo que voy a aprovechar es para hacer algunas fotillos. Bueno, en concreto la foto que quiero hacer en la cocina, para dejarla ya hecha. Y voy a ir montando aquí 4 o 5 looks para el vídeo que quiero grabar de Instagram TV. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Y si luego me da tiempo, pues algo en la cocina o entrenar con Javi o algo así. Pero de momento sí que quiero preparar estas cosillas para que mañana sea simplemente grabar el vídeo y ya está. Una cosa que no os he contado, pero bueno, como estoy probando el móvil de Huawei, me he dado cuenta de que tiene un modo que a mí me gusta muchísimo y que es el gran angular. Que lo que hace es cogerte una perspectiva mayor de lo que te cogería una foto normal. Entonces, quiero aprovechar para hacer una foto así, tanto de la habitación como de aquí del vestidor. Y voy a aprovecharla para hacerla ahora, que entra una luz súper súper bonita en las dos habitaciones, a ver qué tal queda. Os enseño el resultado ya mismo por aquí. Bueno, habría que editarla y todo, pero para que veáis. Así es como cogería una foto normal de un móvil normal o de una cámara normal. Y este sería el formato en el que lo coge con el gran angular, que se ve todo muchísimo más. Fijaos la diferencia. Y ahora voy a coger el trípode y la cámara y voy a ir para la cocina a ver cómo puedo hacer la foto y a ver qué me queda. Muy bien, tengo ya el ángulo de la foto cogida. Ahora voy a ponerme una camisa blanca con unos calcetines así un poquito larguitos, que básicamente son los que llevo puestos, que son grises. Me voy a poner un café en la mano para que sea una foto así como de buenos días. Y qué más, qué más, qué más. No sé si hacer la chorrada esa de ponerme, enroscarme una toalla en la cabeza. Pues que a lo mejor está ya muy visto, muy repetido y muy todo. Y además, al no tener el pelo húmedo, pues no se me agarra bien la toalla, como tiene toda su lógica, porque eso es postureo total. Pero la verdad es que queda mono en las fotos o hacerme un moño, pero últimamente siempre salgo con moño, o dejarme la melena suelta. ¿Veis? Si os pudiese hacer una encuesta os la haría en este momento y así me ayudaríais. Pero bueno, primero voy a ponerme esto. Vale, estoy así, lo que pasa que esta camisa me transparenta y es bastante cortita. Casi que me voy a ir al armario de Javi a cogerle una a él, porque esta es muy mona, pero la veo muy corta. Lo estoy haciendo varias, ya estoy con la camisa, os voy a dejar ahí para que veáis cómo las estoy haciendo más o menos. No sé si me encajarán demasiado, porque he tenido que cambiar el ángulo varias veces por el tema de la luz y porque si no, no entra todo. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, estoy por aquí ya montando algunos looks. Este ya lo tengo completamente montado. Este también, este lo estoy improvisando ahora. También quiero utilizar como base estos pantalones que son muy chulos. Finalmente he decidido hacer cinco looks diferentes para cuando podamos salir a la calle. Para cuando ya sea primavera, haga calorcito y un poco, Javi, y un poco pues eso, podamos salir y eso, y salir a la calle. Sobre todo, no va a haber nada nuevo de nueva colección, entre otras cosas, porque no me he comprado nada. Pero bueno, con prendas básicas que todos más o menos tenemos en el armario y que eso, podemos salir a la calle con looks nuevos y que están muy chulos. Bueno, ya los tengo. Que consta que me ha costado montarlos porque quería que todos fuesen muy diferentes entre sí y que pudieran acaparar diferentes estilos. Me ha vuelto a poner el tiempo muy muy loco. Está otra vez lloviendo y tronando. Yo no sé qué está pasando en el día de hoy, que está la cosa muy revolucionada. Como ahora mismo no tengo demasiado que hacer, tampoco tengo muchísima luz, lo que voy a hacer es montar el set para mañana, en cuanto tengo un rayito de sol, poder grabarlo. Entonces lo dejo todo preparadito y así simplemente, pues con el maquillaje del día y tal, monto los looks. Bueno, ya tengo aquí todo el tingladillo montado para mañana y me va a venir mejor. Lo que voy a hacer ahora es apuntarme todos los looks y las transiciones que quiero hacer para no despistarme. Que en el vídeo anterior me despisté y mezclé algunos looks y me quedaron unos zapatos por poner. Bueno, un poco de desastre, así que me lo voy a apuntar. Bueno, veis, así me lo voy apuntando todo, los diferentes looks, que van a ser cinco con las transiciones, el look completo, el pelo como lo voy a llevar y las transiciones de una a otra. Sobre todo para no olvidarme y que no me pase como la última vez. Voy a dejar esto ya así para mañana y, bueno, ya sea por la mañana o por la tarde, cuando decida grabarlo, me quito una parte muy importante, que es la de montar todos los looks, montar toda la zona en la que vas a grabar y todo eso. También voy a aprovechar para grabar un TikTok al mismo tiempo, a ver si lo consigo, porque no estoy muy segura de que pueda ser capaz de hacer las dos cosas. Y, bueno, una cosa menos que hemos hecho. Antes no sé qué os estaba diciendo y me quedé sin batería en la cámara, vaya por Dios, pero bueno, que ya me he desmaquillado, voy a poner ahora la cremita, me voy a poner el pijama y voy a mudar la cama otra vez, porque Balita ha hecho pis otra vez. No sabemos qué es lo que está pasando, creemos que está más nerviosa de lo normal porque no puede salir, pero no sabemos muy bien qué hacer. En fin, que voy a volver a mudar la cama y a ayudar a Javi con la cena. Que hoy la verdad es que no sé qué escenaremos. Bueno, vamos a cenar ya y tenemos tortilla de calabacín. Aquí sigo teniendo todo esto para mañana y tortillita. Por ahí está nuestra nueva mejor amiga o amigo. Hoy voy a despedir Javi el vídeo por mí. No voy a despedir, yo voy a comer cachoado. ¿Y no quieres despedir el vídeo? No quiero comer todo de la roca. Bueno, pero diles hasta luego. Lo digo. Venga, hasta luego, hasta mañana. Tienes vergüenza. Porque esta ha sido la mayor aparición estelar de Javi en un vídeo de YouTube. Así que nada, voy a despedir el vídeo. Yo sí que lo voy a despedir aquí. Os mando un beso enorme, gigante, gigante. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal que para mí es muy, pero que muy importante. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Chau. Mua. Chau. 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 Gracias por ver el video.